Hola amigos, mi nombre es Rommel, bienvenidos a un nuevo video en su canal de YouTube Esta vez tenemos novedades en torno al A80, el Samsung Galaxy más grande de la familia A Hemos evaluado este celular que tiene triple cámara trasera y ningún tipo de notch en la delantera Este es el resultado final En cuestión al diseño, el Samsung Galaxy A80 tiene un cuerpo bastante elegante En la frontal encontramos una pantalla de 6.7 pulgadas de extremo a extremo sin ningún tipo de interrupción Como es el caso de la cámara para selfies En los laterales ubicamos los botones para subir el volumen, así como el de encendido y apagado Pese a que a este modelo más premium de gama media de los Galaxy, se le ha suprimido el botón para llamar a Bixby En la parte baja está el speaker y el puerto tipo C, así como la ranura para colocar tus dos nano SIM ¿Qué pasa con el puerto jack de audífonos? Pues ese es el primer dispositivo de la compañía surcoreana en suprimirlo ¿Lo sabías? Finalmente, la parte trasera, la cual es totalmente lisa, sin ningún tipo de baches No ubicamos el sensor de huella, pues ese se encuentra debajo de la pantalla Asimismo, la triple cámara, que se ubica de manera horizontal en la parte superior Tiene que ser giratoria, es decir, puede usarse para tus selfies y para tus fotografías de uso diario Sin duda, un diseño bastante limpio, sin interrupciones que puedan ocasionarte molestias Lo mejor de todo es que el teléfono trae un case para proteger tu smartphone y no tengas problemas en comprar uno, pese a que es escaso En mano, es cómodo, el agarre es agradable, ayudado por las curvas y que todos los ángulos y bordes están suavizados Pero eso sí, las huellas se pegan en el dispositivo Sobre la pantalla Si la innovación estaba en los celulares con agujeros en la pantalla, que no interrumpan la visión de tu contenido Pues el Galaxy A80 no trae ningún tipo de agujero en la pantalla Gracias a la cámara rotativa, que puede ser para tomar fotos o selfies Se elimina por fin el notch o las perforaciones Generando a que tus videos o fotos, series de Netflix, YouTube, ver tu WhatsApp sea una experiencia del 100% El panel cuenta con tecnología AMOLED y una resolución Full HD de 1080 x 2440 A pesar de no reproducir contenido en 4K, sus dimensiones hacen que todo lo que aprecies sea lo más parecido a la realidad O como lo ven nuestros ojos Otro punto a destacar en el Galaxy A80 es que no se pierden tus notificaciones si lo expones bajo el sol Cuenta con un brillo equilibrado que se adapta rápidamente a las condiciones de luz intensa Sobre el procesador y rendimiento Percibimos cierto pataleo, pero lo notarás siempre y cuando estés atento El Samsung Galaxy A80 cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 730 Octa-Core En su interior se encuentran 8 GB que trabajan en conjunto con una memoria interna de 128 GB Espacio de sobra Pese a que no es ampliable, podrás descargar todas tus aplicaciones con la garantía de que no se sature tu smartphone Eso sí, cuando ejecutes las apps pesadas notarás cierta lentitud en el dispositivo Quizá por el tema de la calibración de los píxeles y gráficos Podrás realizar varias tareas al mismo tiempo con bastante fluidez Incluso puedes llegar a jugar los juegos pesados del momento El terminal viene con Android 9 Pie y una capa de personalización de One UI Lo que generará que sea mucho más amigable en las personas que utilizan el dispositivo con una sola mano Ante tanto punto positivo también hay algunas cosas que no se salientan En el caso del sensor de huella, aunque el terminal tampoco cuente con reconocimiento facial La animación del lector dactilar hace que nuestro dedo le juegue una mala pasada cada rato Para desbloquear el dispositivo debes presionar hasta 4 veces para poder realizarlo con satisfacción De lo contrario deberás introducir el pin de seguridad Sin duda un trabajo que debe mejorarse en las próximas actualizaciones Y llegamos al punto de las cámaras giratorias Hasta el momento el único dispositivo que cuenta con este tipo de tecnología El Samsung Galaxy A80 no solo cuenta con triple cámara Si no tiene hasta 6 sensores con el que puedes convertir en un maestro de la fotografía La cámara principal cuenta con un sensor de 48 megapíxeles Con un lente estándar de apertura de 2.0 Y uno de 8 megapíxeles con un gran angular de 123 grados De campo de visión y apertura de 2.2 Además de un tercer sensor que es el Time of Flight Dedicado al análisis de profundidad Con demasiada luz el papel que cumplen las tres cámaras es bastante eficiente No defraudan en ningún momento Las tomas son realistas y no hay saturación o demasiada colorización realizado por el software Samsung desempeña un buen trabajo al proporcionar este tipo de elementos En su terminal de gama media premium Incluso si usas el HDR La entrada de luz será mucho más factible Y podrás mejorar tus fotos incluso con el reconocimiento de escena Que trae el dispositivo gracias a la inteligencia artificial De igual forma El tema de la profundidad de campo que tiene el terminal Hace que las tomas que generes sean mucho más detallistas Aunque debemos reconocer que existe una desventaja ¿Qué sucede si quieres tomar una foto normal rápidamente y estás en modo selfie? La rotación demora menos de 2 segundos Aunque no es tan veloz Puede que demores en captar ciertos elementos A diferencia de los celulares que tienen los sensores destinados para un trabajo preciso No hay que olvidar que cuando giran las cámaras Tendrás también una cámara de 48 megapíxeles en la frontal Perfectas para un retrato gigante En donde los puntos de iluminación salen a relucir Lastimosamente A pesar de traer cámaras fuertes de día En las noches Se sigue registrando ese ruido bastante molesto No solo cuando quieres usar el HDR de la cámara principal Sino también cuando disparas el modo gran angular Las tomas suelen salir distorsionadas Tanto si las usas en la parte trasera como delantera Sobre la batería Es uno de los puntos que sí o sí debemos explorar El Samsung Galaxy A80 Cuenta con una batería de 3.700 mAh Los cuales puedes cargar al 100% en 50 minutos Gracias a su tecnología Super Fast Charging Queda corto El estar girando la cámara cada rato O contactar con una pantalla de 100% Hacen que la batería te esté durando un promedio de un día completo En caso no seas una de las personas que estén pendientes Revisando sus notificaciones todo el día De lo contrario Si realizas fotos todo el día Grabas un video Escuchas música Y encima ves tus series La batería te puede durar hasta un promedio de 10 horas al día No está mal Y lo mejor de todo Es que el equipo no tiene ningún tipo de sobrecalentamiento En caso te dediques a pasar horas jugando En conclusión La nueva línea A de Samsung Sin duda alguna Ofrece diferencias frente a sus competidores Aunque el cambio de la nomenclatura a sus dispositivos No le sienta nada mal Hay puntos positivos y negativos Que debemos destacar en el A80 Lo primero de ello Es que está relacionado a la pantalla La frontal es super gigante Y juega un papel principal En los dispositivos de ahora El que sea totalmente limpia Sin añadiduras Hace que podamos disfrutar mejor De nuestro contenido multimedia Otro punto a resaltar Es el diseño El cual es bastante efectivo Y no defrauda El haber eliminado los agujeros O el notch Para poder colocar En su lugar Cámaras reversibles Lo malo es ser los sensores de la cámara Los cuales deben mejorar Mediante la actualización del software Así como brindar Un progreso En la pulsación y desbloqueo Mediante el sensor de huella En la frontal Lo mejor de todo No tienes que preocuparte Por la carcasa Ya que se encuentra Junto con los auriculares USB Para compensar La ausencia del jack Si te gustó este review Dale manito arriba Y si no te gustó Déjame tu comentario Que con gusto te responderé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!